Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a continuar con las rutas de cofres. Aquí están los marcadores, por si gustan copiarlos. Poco les tengo que agregar acerca de los marcadores. Este no lo cuenten todavía. Salvo que aquí hay un cofre de combate que se va a desaparecer. Si ustedes tienen esta misión activa, ¿ok? Esta misión activa les desaparece este cofrecito y probablemente afecte para otros cofrecitos más, ¿ok? Entonces tengan eso muy en cuenta. Muy probablemente esta también me estaría atrofiando algo, pero bueno, ya llegaré ahí yo. En fin, si tienen misiones secundarias, o sea, misiones diarias por aquí alrededor, también les puede afectar el tema de que les desaparezca algo, perdón. Así que tengan eso muy en cuenta. De resto, los cofrecitos están ahí sin más, excepto los de la isla acá, que está en el cielo, ¿no? Que es parte de una misión secundaria. Ya deberían de haber hecho los prerequisitos y casi terminamos con las guías de cofres. Así que, pues bueno, estamos demasiado avanzaditas como para que no hayan hecho los prerequisitos. Y pues nada, poco más. Les estaré dejando una imagen de fondo para que vean qué ruta vamos a estar siguiendo. Correcto, después de ver la imagen nos vamos a teletransportar a este TP y desde aquí vamos a iniciar nuestro recorrido. Pero no sin antes agradecer a los miembros del canal. Estarán apareciendo aquí en pantalla. Muchas, muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas, muchas gracias a todos por la confianza. Recordarles que si ustedes también quieren aparecer al inicio, al final de los videitos, depende de cómo lo acomode, pues bueno, aquí en la descripción del video les estaré dejando un enlace para que se puedan unir a los miembros del canal. No es obligatorio ni nada por el estilo, pero si me quieren apoyar con algo más, se los agradecería muchísimo. Entonces, eso en el enlace está en la descripción del video. Ahora sí. Vamos a venir hacia el sur del minimapa y por acá tenemos que venir a la estructura que tenemos bien enfrente. Esta estructura. Entonces, aquí debajo de la estructura vamos a encontrar nosotros un cofrecito de madera. Mírenlo. Ahí está. Muy bien. Nuestro primer cofre. No sé por qué utilicé la ulti, pero bueno. Está bien. Se veía épico. Vamos a continuar así a la izquierda del minimapa, por acá. Y por acá lo que tenemos que hacer es simplemente seguir hasta llegar a la estructura esa grandota. Nuestro cofrecito va a estar del otro lado, debajo de unas escaleras. Escaleras, perdón. Ajá. No sé hablar. Entonces, pues bueno, vamos a rodear por acá para no tener que escalar ni hacer nada raro. Y por acá van a ver que debajo de las escaleras tenemos un cofrecito. Muy bien. Vamos a tomar. Lo tenemos. Wow, dice la navia. Vamos a subir las escaleras que tenemos justo encima de nosotros. Y por acá vamos a continuar hacia la derecha del minimapa. Un poquito hacia el norte. Por acá. Tenemos que venir por esta estructura, aquí hacia el norte. Y por acá, detrás de estas cajas, tenemos otro cofrecito más. Muy bien. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar hacia... hacia aquí, al centro de la estructura. Acá, una vez estando en el centro de la estructura, lo que tenemos que hacer es escalar por uno de estos cositos para que sea más fácil. Y creo que es la única manera viable de escalar esto. Entonces, una vez que estamos aquí arriba, tenemos que seguir escalando por acá. Tenemos que llegar al medio de todo. No, ese botón no era. Muy bien. Por acá. Y aquí, bien en medio, van a ver que tenemos un cofre sofisticado. Correcto. Ahora nos vamos a teletransportar a este TP. Y una vez que estemos aquí, vamos a tener que utilizar la corriente. Bueno, la estela esa que tenemos justamente enfrente. Aquí detrás tenemos esta estela. Y nos va a llevar a otra isla que está aquí flotando. Tenemos que esperar, básicamente, a llegar. Y por acá vamos a tener un Sili. Vamos todos por acá. Muy bien. Perfecto. Vamos a salir de acá. Muy bien. Hacia el sur de la isla, un poquito a la izquierda del minimapa, vamos a encontrar este Sili aquí debajo. Lo tenemos que seguir, evidentemente. Vamos a seguir el Sili. Muy bien. Por acá. Fuimos por allá. Muy bien. Y se va a postrar ahí. Ahí merengues. Lo están viendo. Perfecto. Entras. Ahí está. Muy bien. Es un cofre de los gordos. Qué pedo. Muy bien. Vamos a quitar el marcador y vamos a continuar hacia la izquierda del minimapa. Nos vamos a lanzar por aquí debajo. Y por acá vamos a tener un cofre de combate. Justamente aquí. Tengan cuidado. No se me vayan a morir. Perfecto. Y tenemos otro cofrecillo. Muy bien. Vamos a quitar nuestro marcador. Nos vamos a teletransportar a este TP para que sea todo más sencillo y no tengamos que nadar nada. Y justamente aquí hacia el norte del minimapa vamos a encontrar a estos bichitos. Tenemos que robar el alma de uno. Muy bien. Una vez que tenemos el bichito tenemos que buscar un salvavidas. El salvavidas está aquí en esta isla. Si no mal recuerdo. Sí, aquí está. Muy bien. Hacia la derecha del minimapa de donde estábamos tenemos este salvavidas. El salvavidas lo tenemos que colocar aquí en medio. Una vez que ustedes lo colocan se activa como un reto que va a contener dos cofres. Entonces, bueno, le vamos a dar comenzar al desafío, perdón. Y pues eso. Tengan cuidado. Tómense su tiempo. Porque está un poquito complicado. No les voy a mentir. Entonces eso. Ya saben. A las dianas hay que pegarles. Muy bien. Pegamos por acá. Saltamos. Pegamos. Agarramos los cosos. Saltamos. Pegamos. Ahí está. Muy bien. Pegamos. Agarrar estos cositos. Perfecto. Pegamos por acá. Pero pegamos por allá. Acá. Muy bien. Lo tenemos. Creo que no se nos ha ido ninguno, ¿no? Ojalá. Vamos a pegarle por acá. Vamos a pegarle por allá. Pegamos. Acá. Pegamos. Soltamos. Pegamos. Soltamos. Pegamos. Muy bien. Creo que ahí tenemos la calificación máxima, ¿no? No recuerdo cuál era. Pero bueno, vamos a continuar siguiendo. Continuar siguiendo. Muy bien. Ajá. Bueno, me entienden, ¿no? Voy a pegar por acá. No, la máxima creo que era la A. Está bien. Ok. Te puedes escribir nada más uno por lo que veo. O sea, una dianita. Así que tengan cuidado. Una vez que ustedes sacan la A, van a tener estos dos cofrecitos. Vamos a abrir por orden, ¿no? Para más placer. Luego el valioso. Perfecto. Y tenemos esos. Vamos a quitar el marcador. Y aquí a la izquierda de nuestro minimapa vamos a tener dos cofres debajo del agua. Pero primero vamos a ir por el que está aquí arribita. Este es de combate. Lo que les digo. Este cofre no va a estar acá. Si ustedes tienen activa la misión de la tribu esa. La que aparece aquí. Creo que es acá. Aquí inicia. Y pues básicamente hasta que no hagan esta mini parte no se les va a desbloquear el cofre este, ¿ok? Así que tengan cuidado con eso. Si también tienen misiones diarias alrededor puede ser que les desaparezca los cofrecitos. Así que mucho ojito con eso, ¿no? Muy bien. Vamos a quitar nuestro marcador. No, ese no es. Es este. Perfecto. Y aquí tenemos un Silly. Lo tenemos que seguir. Después de funar a los enemigos. Y bueno, hay que se vayan. Nuestro siguiente Silly está a la izquierda del minimapa. Ahí lo pueden ver. Está sufriendo por su vida. Nomás que robar el alma de este güey. Bien. O sea, ajá. No, es neta. Ah, ok. Está bien. Ok, sí alcanzó. Pues no podemos... Ok, a ver. Entonces déjenme salir del bichito. Vamos a poner a estas bichitas por si acaso. Pero tenemos que quitarle la corriente de aire, básicamente. Ah, ya sé. Ok. Ya vi, ya vi, ya vi. Ya me acordé. Muy bien. Tenemos que agarrar este ganchito. Lo vamos a colocar aquí en la caja. Y la caja la vamos a mover. Ahí está. Tan fácil como eso. Perfecto. Y ahora sí hay que seguir el Silly. Lo vamos a seguir a modo de que llegue más o menos a donde está el otro. Y ahí lo dejamos. Para ir por el otro Silly y no perder tanto tiempo. Sí, más o menos como por ahí. Muy bien. Ahora vamos a venir hacia el sur del minimapa. Por aquí arriba tenemos nuestro siguiente Silly. Lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Tienen que funar a los enemigos que hay aquí arriba. Ah, son slimes si no mal recuerdo. Entonces funan a los slimes. Va a haber una como cinemática de que el Silly va a salir de ahí y se va a postrar por acá. Ya simplemente lo tenemos que tocar para que continúe su camino. Pues ya estaría. Ok. Continuamos siguiéndolo. Aprovechamos y tocamos este. Aprovechamos y tocamos aquel. Y ahí estaría nuestro puzzle. Muy bien. Después de eso se desbloquean nuestros dos cofrecitos que tenemos aquí abajo. Vamos a tomarlos. Primero el de madera. Luego este. Muy bien. Quitamos el marcador. Nos vamos a teletransportar a este TP para que no tengamos que escalar o caminar mucho. Vamos a venir hacia la izquierda del minimapa y justamente donde está la puntita esa. Ahí es donde tenemos que llegar. Aquí a las faldas de la puntita esta tenemos un cofre de combate. Tienen que afunar al enemigo que hay ahí alrededor. Y así se desbloquea. Creo que aparecen slimes. Si no mal recuerdo. Entonces los afunan también. Y así se desbloquean. Perfecto. Vamos a quitar el marcador. Vamos a continuar hacia el norte derecha del minimapa. Por acá. Por aquí. Nosotros vamos a encontrar otro cofre de combate. Ahí está. En la cabeza de la navidad. Funan a los enemigos. Y ya está. Y se finí. Tampoco tenemos que hacer mucho. Muy bien. Vamos a ir bajando. Ahí tenemos nuestro cofre de combate. Perfecto. Ahora. Aquí. Tenemos que continuar hacia el norte del minimapa. Hacia la isla que tenemos ahí. Y aquí tenemos como una minimisión secundaria. La vamos a hacer en corto. Nada más déjenme esquipear el texto. Vamos a darle a investigar. Correcto. Después del texto. Estos niños se van a poner acá. Y lo que tenemos que hacer es básicamente traer. Pájaros. Este pajarito que está por acá. Por ejemplo. Lo tenemos que acercar hacia donde están ellos. Ahí está. Tenemos que capturar a este menazo también. Muy bien. A acá. Perfecto. Buah. Es neta. Ok. Bueno. Mi Pepe, ¿no? Voy a pegarle por acá. Pegamos por acá ya. Ahí está. Dos. Y el tercero está aquí en un salvavidas. Bien quitado de la pena. Descansa como si chambeara, ¿no? Muy bien. Perfecto. Otro más. Ay, es neta. Quítense, güey. Ahí está. Perfecto. Y ya ahorita vamos a ver como una mini cinemática. Correcto. Después del mini texto, pues bueno, nos dan un logro y todo el rollo. Más aparte de nuestro cofrecito este. Entonces, eso. Ahí lo tenemos. Vamos a quitar nuestro marcador y nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos para allá. Una vez acá, tenemos que continuar hacia enfrente de la isla. Por aquí. Por acá. Nosotros vamos a encontrar un cofre enterrado. Ah. Continuamos hacia la siguiente isla. Por aquí. Y por acá nosotros vamos a encontrar un punto de interacción debajo de aquellas plantas. De estas. Ah. Por acá. Y lo tenemos. Muy bien. Quitamos nuestro marcador. Y para llegar al siguiente cofre tenemos que subir por acá. Ahora aquí ponemos a los pájaros. Y nos tiene que salir una corriente de aire. Pero no sé por qué no salió. Bueno, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es agarrar el pejelagarto que debe de estar por acá. Ajá. Lo vamos a llevar hacia el centro de la isla a modo de que podamos agarrar la estela. Muy bien. Ajá. Del otro lado. Amigo. Pero, móntate, güey. Ah, que la verga. Ok. Ahí está. Perfecto. Acá nos vamos a salir del bicho. Y vamos a planear hasta la islita esta que tenemos aquí. Muy bien. Perfecto. Y así obtenemos este cofrecillo. Vamos a quitar el marcador y nos vamos a teletransportar a este TP. Por acá, nosotros a la izquierda, luego, luego saliendo. Bueno, de frente, de hecho. Ok. Qué buen servicio, ¿no? Tenemos el otro cofrecillo. Nos salen unos cositos, pero no nos interesan de momento. Quitamos el marcador y vamos a continuar hacia el norte del minimapa, por acá. Por aquí, nosotros vamos a encontrar otro cofrecito de combate. Ya saben, tenemos que afundar a los enemigos. Y así se desbloquea. Ajá. Vamos a seguir bajando. Perfecto. Guardamos el cofrecillo y ya está. Ahora, nos vamos a teletransportar a este TP. Y una vez aquí, tenemos que continuar el camino hacia adelante. Por acá. Necesitamos un peje lagarto. Debe de estar por acá. Simón. Vamos a agarrar el peje lagarto y vamos a continuar hacia el norte de la isla. Por acá vamos a encontrar un estelamá. Si tienen a Mualani, pues bueno, todo este es mucho más sencillo, ¿no? Evidentemente. Pero, si no la tienen, pues toca sufrirlo un poquito. Ah, miren, ahí había otro. Muy bien. Vamos a verlo. Pero bueno, tenemos que entrar en esta estela para que nos lleve a la isla más grandota. Y por acá tenemos otros cofrecillos. Ajá. Vamos a agarrar el cobrecito que tenemos aquí hacia el sur del minimapa. Una vez llegando a la isla. Por acá, si nosotros nos asomamos, vamos a ver que en el filito de la isla tenemos un cofrecillo. Vamos a agarrarlo. Ya estaría. Le damos el marcador y vamos a continuar hacia la izquierda del minimapa. Un poquito hacia el norte. Tenemos que subir básicamente la montaña que tenemos justo enfrente. Ahí está el cofre. Entonces, vamos para allá. Voy a utilizar a la nadia, a la purina, para que sea un poquito más sencilla. No me ahogue, ¿no? Estaría espectacular. Vamos a subir por este ladito. Muy bien. Subimos para acá. Y por acá tenemos un cobrecito. Perfecto. Vamos a quitar nuestro marcador y vamos a continuar hacia el sur del minimapa. Tenemos que lanzarnos hacia abajo y por acá vamos a encontrar un cofre de combate. Por acá abajo. Ajá. Recarguen esta mina. No se vayan a morir. Muy bien. Y por acá abajito, hacia la derecha, tenemos nuestro cofre de combate. Por acá. Ahí está. Vamos a ir bajando. Acá. Y pues eso. La agarramos. Perfecto. Quitamos nuestro marcador y nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí tenemos que hacer el reto de combate que tenemos justamente hacia el sur del minimapa. Hacen su reto de combate y pues sale este cofre. Muy bien. Vamos a quitar el marcador y vamos a continuar hacia el norte del minimapa. Sí, norte del minimapa. Por acá vamos a encontrar otro cofre de combate. Tienen que afunar a los enemigos. Y así se desbloquea. Muy bien. Vamos a quitar el marcador y vamos a continuar hacia la izquierda del minimapa. Por acá. Por acá. Aquí arribita tenemos que subir. No me digas eso. No digas mamadas. Es neta. Ok. Muy bien. Se reinicia el skill. Ahora agárrate, güey. Ahí está. Ok. Lo que le costó. Acá lo que tenemos que hacer es pararnos con el bicho aquí arribita. Ahí se va a romper. Ahí tenemos nuestro cofrecito. Vamos a salir del animalito para poder utilizar la corriente de aire y que todo sea mucho más sencillo. Y por acá arriba tenemos un cofrecito de slimes que vuelan. Lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Vamos a ocupar un personaje de arco. El que sea puede funcionar. Vamos a utilizar el Tick Nari, por ejemplo. Le damos aquí. Van a aparecer más slimes. Tenemos que afunarlos. Ahí lo tenemos. Nos dan este cofrecito. Muy bien. Vamos a utilizar la corriente de aire para subir del todo. Y por aquí arriba tenemos un reto de tiempo. Vamos a hacerlo. Muy bien. Qué animación tan rara. Pero bueno. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para agarrar todas las partículas que hay por acá. Muy bien. Por aquí arriba también. Perfecto. Vamos por acá arriba. Muy bien. Y ahí aparece nuestro cofrecillo. Lo vamos a tomar. Y ya que estamos acá, pues aprovechamos para tomar este otro cofre, ¿no? Está justamente aquí a la izquierda del minimapa. No tiene pierde. En este como campamento. Y pues eso. Muy bien. Quitamos el marcador y vamos a continuar hacia abajo izquierda del minimapa. Por acá. Tenemos que sobrevolar la estructura esta que hicimos antes del reto de tiempo y así. Y aquí abajito vamos a tener un campamento más. Y en este campamento, pues bueno, tenemos que afunar a los enemigos. Y así se desbloquea nuestro siguiente cofre. Entonces eso. Vamos a ir bajando. Perfecto. Y aquí tenemos el cofre. Muy bien. Vamos a quitar nuestro marcador. Vamos a continuar hacia la izquierda del minimapa. Por acá vamos a ver un Silly. Pero nosotros necesitamos un peje lagarto. Entonces busquen al lagarto este. Muy bien. Y ya que lo tenemos, pues vamos por el Silly. Necesitamos el lagarto sí o sí. ¿Por qué? Por alguna extraña razón. El cofre no se puede agarrar si vas nadando. Así que tengan en cuenta eso, ¿ok? Muy bien. Más aparte, pues bueno, es más cómodo, ¿no? Tienen afurina. Yo creo que puede servir. Pero bueno, si no, con el lagarto y ya está. Vamos a quitar el marcador y vamos a continuar hacia el sur del minimapa. Por acá tenemos un cofre de combate. Eso, punen a los enemigos, ya se lo saben. Y así se desbloquea. Quitamos el marcador y nos teletransportamos a este TP. Vamos para allá. Justamente hacia el norte del TP este vamos a tener un cofrecito arriba de esa flor. Entonces nosotros vamos a escalar aquí por la rama que tiene juntito. Y por acá va a ser mucho más sencillo alcanzar el cofrecillo. Ahí lo tenemos. Muy bien. Quitamos el marcador y por último vamos a venir hacia la izquierda un poquito hacia abajo del minimapa. Y por acá tenemos otro cofre de combate. Y justamente así finalizamos con nuestra zona de abajo del mapa. Ya nos hace falta un minisector, la verdad. Lo cual está bastante bacán. Pero bueno, todavía faltan cofres, ¿no? Bastantillos, de hecho, son como 70, si no mal recuerdo. Entonces, ajá. Pero ahí ya esta zona ya está limpiecita. Entonces, pues eso. Nos hace falta toda esta zona, como les comento. Si se preguntan en cuánto queda hasta el momento el tema de nuestros cofres, o sea, el contador y así, debería de quedar en 351. Bueno, nos hace falta alrededor de 56, 57, creo. Si las matemáticas no me fallan. Así que tengan en cuenta eso, ¿ok? Ya nos hace falta nada. Estamos a nadito de terminar. Justo antes de que... Bueno, no, justo antes, pero... Pues mucho antes de que se termine la versión, ¿no? Que bueno, espero que les haya alcanzado como para tirar a Molani. Y quienes querían a Molani, pues bueno, a quienes quieran al buen Kinnich, pues van a tener las guías de sobrísima subidas en el canal, ¿no? Y pues nada, amigos, eso sería todo por el videíto de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo da ayudito a este videíto. Suscríbete que si vienen más guías tenemos que finalizar todo al 100%. Así que eso, nos hace falta santuario, nos hace falta el tema del porcentual porque no en todas las zonas llega al 100% de manera natural, entre muchas comillas. O sea, con cofres, óculos y santuarias. Así que cualquier cosa, pues ya les estaré subiendo cómo obtener el 100% al final del todo, ¿no? Así que bueno, activa la campanita para que no te pierdas de todo el contenido ya que se vienen bastantes cositas. Te agradecería mucho si me sigues en mi canal de Twitch. Yo estoy haciendo directos casi todos los días. Estamos de 9pm a 12pm, ahora México, Ciudad de México, Centro de México. Para que no se me confundan. Ahorita están un poquito bastante pausados por el tema de las guías. Pero una vez que termine con las guías, pues bueno, ahí volveremos a estar de vez en cuando. Si te quieres pasar a saludar o simplemente dejar tu follow, te lo agradecería mucho. El enlace te lo estaré dejando en la descripción del video. De igual manera, te sugiero que te unas a nuestro servidor de Discord. Ahí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact, Woodering Waves y tal vez unos gachas extras a futuro, ¿no? Entonces eso, si te interesa enterarte de todo lo relacionado con mi creación de contenido, por ahí lo estoy anunciando regularmente. O si también necesitas ayuda con cualquier cosa, por ahí puedes encontrar a un fanita que te ayude. Entonces, si te interesa, el enlace está en la descripción del video. Pues nada, amigos. Si te muevo un ingenio, lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.